Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos, Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día. Antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo. Al finalizar, tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera, seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog o de tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viaje, regalo o descuentos. Que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva. Para añadirnos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo o descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Sanitol. Atención, pack de 4 Sanitol por tan solo 8.36, la unidad nos sale un precio de un poquito, si no me equivoco, 2.09 que es un precio estupendo. En la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace, si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto, resto, características, especificaciones, muchas y buenas valoraciones, ¿cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno? Por muy fácil, hacéis clic en el enlace, la descripción del vídeo os llevará hasta aquí, le haremos donde pondré añadida cesta, comprarle ya, le añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. A los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal, estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.